Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros a Sheila Mulero, Nutriestrategic en redes sociales, con la que estábamos hablando sobre los trastornos de la conducta alimentaria. Pero es que últimamente está muy de moda el concepto de fitness en las redes sociales, que se vende como algo saludable, sin embargo, yo creo que está algo distorsionado este concepto de fitness y mucha gente no lo entiende de forma correcta, así que hay que poner solución a esto y es lo que vamos a intentar hacer con este vídeo y con el siguiente, en el que vamos a hablar de cómo afectan las redes sociales a lo que es los trastornos de la conducta alimentaria y un poquito cómo tenemos que interpretar el uso de las redes sociales y utilizarlas correctamente para evitar este tipo de problemas. Así que dentro vídeo. Bueno, y últimamente se ha puesto muy de moda el concepto de fitness, yo soy fitness, tú eres fitness, él es fitness, nosotros somos fitness, pero ¿qué es realmente este concepto de fitness? Porque desde mi punto de vista se ha llevado a un ámbito que no es el adecuado y en ocasiones resulta muy extremo y lo veo que tiene mucha relación con este tipo de problemas de los que estamos hablando en la entrevista. Entonces quiero que me digas desde tu punto de vista qué significa esto del fitness. Vale, a ver, yo siempre digo que para mí en un inicio, en un principio, el fitness es hacer ejercicio, cuidarse desde la alimentación, cuidarse en todos los sentidos, desde todos los ámbitos, desde el amor propio, no desde el rechazo, que yo creo que este es un punto clave, y utilizar todo eso como a tu favor para estar sano. Salud desde todos los ámbitos, ya sea el descanso, ya sea el entrenamiento de fuerza, la alimentación saludable y un bienestar global. Ahora, ¿qué creo yo que ha pasado últimamente? Que se ha utilizado el fitness, se ha prostituido el fitness, mucho como dicen ahora, porque se ha asesgado, ahora solo se ve del fitness a las chicas con, bueno, y chicos obvio, con abdominales y los chicos súper mega ultra musculosos y todo el día checks en el espejo y comprobar que todo está en su sitio y una serie de distorsiones de la realidad que al final pues que no lo veo saludable en ningún sentido. ¿Que se entrene fuerza es salud? Sí, pero si todo el resto no acompaña, ya sea el descanso, ya sea el bienestar mental, ya sea el social, un montón de otros factores que hacen que seamos felices, no solo el entrenar fuerza por salud, hay muchos otros factores que son igual de importantes y que no hay que olvidarlos. Y yo creo también que la clave está en ese punto de amor propio, hacerlo por quererse, porque te quieres y quieres estar sano y quieres cuidarte y cómo se ve ahora que es un poco como hacia afuera, como esa exposición, ¿no? Tanto en las redes sociales como en el fitness, en bikini fitness, como el culturismo, que es como un poco muchas veces hacia afuera. Obviamente los que son profesionales del sector, no, es su trabajo, es su pasión, viven por y para ello y es normal, entre comillas, ¿no? Pues que hagan lo que ellos tienen que hacer, que ellos son los aspectos en ese sentido, ¿no? Pero el resto de personas que tienen por su vida, ¿no? Y que tienen su trabajo y su familia y sus parejas y sus casas, no pueden estar sesgados con esa forma de ver el fitness, como lo único que hay es entrenar pesas y comer saludable, ¿no? Y me llevo mi tupper a esta Navidad y me llevo mi tupper a los eventos sociales, ¿no? Porque no es sano en ningún sentido, ¿no? Entonces, ahí está la cosa. Yo el fitness sí que siempre lo he visto como un equilibrio entre todos los ámbitos de salud, ¿no? Ya sea el deporte, la alimentación, el descanso, un bienestar mental, porque al final pues entrenando también, ¿no? Las generas endorfinas y te sientes genial y bueno, todas estas cosas, pero en ese punto de equilibrio. Claro, al final yo siempre digo que la salud no es únicamente, digamos, la ausencia de dolor, que es lo que se suele decir, sino que engloba todo en tu vida. Incluso si no tienes dinero, no estás sano, porque igual no puedes comer, no puedes vivir en una casa que te mantenga y puedes mantener una felicidad. Entonces, digamos que sí, la nutrición y el deporte es importante, pero llegamos cuando le dedicamos demasiados recursos, es decir, demasiado tiempo sobre todo y demasiada energía mental a la nutrición y el deporte, llegamos a una parte que yo la llamo de rendimientos decrecientes. Es decir, no hacer nada de deporte no está bien, porque ya estás invirtiendo a lo mejor mucho tiempo en estar por ahí con tus amigos de cerveza. Pero empiezas a hacer un poco y es algo mejor que no hacer nada. Un poquillo más igual es mejor. Un poco más ya a lo mejor es lo último, pero empiezas a invertirle ya demasiado tiempo y demasiada energía a eso y ¿qué pasa? Que estás dejando de lado todo lo demás. Es decir, a lo mejor vas a echar menos horas en el trabajo y puede que a la larga te despidan. A lo mejor vas a dejar un poco de lado a tus amigos porque directamente les vas a decir que no puedes ir a tomar un café porque estás en descarga de cafeína, yo qué sé. Y este tipo de cosas, cuando invertí en algo que se supone que es para ti, te estás restando en el global de tu vida, no estás sumando a tu felicidad, sino que pasas a restar. Entonces, igual es mejor bajar la dosis y aplicar esa dosis en otras cosas que son más importantes en ese momento en tu vida. Total, total. Buscar ese equilibrio, sí, sí, total. Vale, y habla un poquito sobre el tema de las redes sociales y me gustaría que entrásemos más un poquito en cómo pueden las redes sociales y el fitness en las redes sociales afectar a que aparezcan trastornos en la conducta de las personas en este sentido. Vale, aquí hay dos cosas que tenemos que mencionar que no se me olviden, ¿vale? Porque a lo mejor nos enrollamos. Entonces, esta parte que tú has dicho, cómo desde las redes sociales que se puede promover o afectar a tener un trastorno alimentario y cómo desde el trastorno alimentario, ¿vale?, ya teniéndolo, al volcarse en las redes, se puede como ir cambiando hacia, ¿no? Porque yo sé que también ese es uno de los peligros, que muchas chicas han salido de una anorexia gracias al fitness, ¿no? Pero luego de ahí han pasado, ¿no? A el extremo de ese fitness como ese control que antes utilizaban en la comida, ¿no? Lo han volcado en las pesas y la musculación y el fitness, ¿no? Y como al final es exactamente el mismo patrón conductual, pero se supone que estoy en un peso saludable y se supone que como de todo y como a nivel, ¿no?, externo, no tengo ese problema porque no se me ven los huesos y porque no me estoy a punto de morir, obviamente. Pero como a nivel mental, ¿no? Cómo están destrozadas o las conductas que haya detrás de las cámaras, ¿no? Por decirlo de una manera. Que también ese es uno de los peligros que yo veo mucho en las redes, que es que muchas chicas se vuelcan en ejemplos de fitness que han estado en anorexia o que han estado en bulimia, que han estado en otros problemas alimentarios y que lo han superado gracias al fitness, ¿no? Que es el mensaje. Yo antes no hacía deporte y todo era cardio y todo tal y ahora que hago pesas y músculos es como que ya todo maravilloso. Ya me quiero y como para rendir y ser fuerte y tal. Y en equilibrio está muy bien, pero ojo, ¿no? Que las redes sociales se engañan mucho. En las redes sociales solo ves una parte muy pequeña de lo que es toda la vida de la persona, ¿no? Ves lo que quieren mostrar esas personas, ¿no? Y cómo distorsionan la realidad y cómo te venden lo que ellas quieren vender y cómo si están asociadas con marcas de suplementos, pues también te van a enchufar por otro lado, ¿no? Esto es lo que a mí me ha hecho que más grasa, más rápido y todas estas cosas, ¿no? Entonces, claro, hay que hacer ahí una distinción importante, ¿no? De qué perfiles son auténticos en el sentido de que no ganan nada, ¿no? Que hacen esto por ayudar a otras personas o por vocación o porque hayas ayudado, ¿no? O lo que sea. Y qué perfiles buscan fuera, ¿no? Una validación externa que es lo mismo que se buscaba con la comida antes, ¿no? El dejar de comer como forma de control, ¿no? Y de demostración a una misma, ¿no? Que yo tengo el control y que yo con esto puedo, ¿no? Lo que decíamos de sentirse poderosa en ese sentido y afecta a un montón de otros niveles, obviamente. La anorexia tiene mucho más que ver. Pero en el fitness, con el patrón más de bikini fitness, ¿eh? Que vemos en las redes. Entonces, con los likes, con los seguidores, ¿no? Cuantos más seguidores tenga, pues más aprobación de esto tenga. Cuantas más medallas y más gane, pues más, yo qué sé, ¿no? Más fuerte y más mejor soy, ¿no? Entonces, estas cosas que es como, uff, peligro. Peligro porque por aquí no es la solución de un testón alimentario porque es una vía de escape, pero al final se acaba convirtiendo en una conducta mantenedora o que lleva a empeorar el problema más, ¿no? ¿Qué más? Lo que hemos dicho de las redes, bueno, lo que decimos, que se ve una parte muy pequeña de la realidad y esa parte está sesgada, está filtrada, ¿no? Está incluso photoshopeada. Bueno, hay un montón de juegos, ¿no? De, pues, poses y de filtros, de un montón de historias que nosotros pensamos que esa persona es increíble, no tiene ningún defecto, todo es, no tiene nada que diferen, ¿no? Que la diferencie que es una modelo impresionante y luego, pues, la realidad es que no, que es una, bueno, y que no tiene nada de malo tampoco, ¿no? Pero que intenten promover eso, ¿no? También es como muy clarificador y muy sintomático de qué necesitan, ¿no? Como esa validación externa y como hacia afuera, ¿no? Que más, también es lo que estoy diciendo también constantemente es como que se comparan con esas chicas o con esos chicos, ¿no? Es que yo no tengo esos anatominales, que yo no tengo esos bíceps, ¿no? Es que yo quiero tener estos gemelos, los chicos, ¿no? Entonces, claro, si siempre te comparas, siempre vas a perder porque siempre va a haber alguien mejor, entre comillas, que tú. Mejor en algo en concreto, porque no podemos ser perfectos ni en todo, ni para todos, ni en todo momento, ni en todos los ámbitos, ni mucho menos, ¿no? Ni hay que pretenderlo, ahí está la clave, ¿no? Que si me comparo siempre con una persona que se dedica cuerpo y alma a su cuerpo porque es su pasión, su trabajo y vive de eso porque es modelo, pues, si tú tienes una casa, tus hijos, tu perro, tu pareja, tus amigos, tu vida, tu trabajo, ¿cómo te vas a comparar, no? El que compararnos siempre hay un sesgo de realidad en las redes sociales que es muy grande y que, pues, invalida mucho más que da esa motivación que tanto se supone que buscamos, ¿no? En las redes sociales. Es que a mí me motiva porque hay una chica que ha perdido 60 kilos, ¿no? En un año. Y yo tengo que perder 100 kilos y tal. Y sí, sí, puede motivar en cierto aspecto ver que otras personas lo han conseguido, pero cuidado con el juego de las expectativas, con lo que utilizan para, ¿no? Engancharte también, ¿no? Cuánta gente hay vendiendo batidos y cosas de estas que te venden, que lo vas a conseguir súper rápido, que es súper fácil, que con ellos sí, ¿no? Que esta es la definitiva. Y entonces expectativas que van frustrándote uno intento tras otro, ¿no? Y al final quien acaba fastidiado mentalmente es la propia persona porque si ha tenido una autoestima baja y todo lo que repercutió en su vida, si ahora, encima, intento tras intento, sigue fallando, entre comillas, en esa consecución de logros que otras personas han conseguido en ese tiempo, ¿no? Cada vez esa autoestima va mirándose más, ¿no? Y cada vez está más en el pozo. No sé, ¿qué más podemos hablar? Bueno, vamos a sintetizar un poquillo esto. Al final me gusta sobre todo lo que has dicho al principio, de que muchas veces es verdad que puede dar lugar a un trastorno de la conducta alimentaria, la utilización de las redes sociales, pero que muchas veces también es una chica o un chico que ya tenía a lo mejor anoresia, por ejemplo, y llega y dice, bueno, pues ahora ya no voy a tener anoresia porque ahora estoy comiendo, pero vale, solo como comida real porque esto es lo que se vende aquí en las redes sociales y ni un día voy a comer otro tipo de comida. Es decir, le estás llevando a pivotar de un trastorno a otro diferente o directamente que sí, que coma sano, que haga deporte, pero que esté todo el día mirando a ver cuántos seguidores tiene. Es como otra forma de buscar validación que al final puede resultar también patológica, ¿no? Y luego también habla sobre el tema de que no es real la foto de Instagram y esto es que directamente, sobre todo por ejemplo en el caso de los hombres que nos gusta estar muy definidos con los abdominales marcados, veo que hay algunos que lo que hacen es durante todo el año subir fotos del mes del año en el que estaban marcadísimos. Luego te lo encuentras en la playa el año siguiente y dices, pero si subiste ayer una foto marcadísima y no estás así y te crees que están así y dices, ¿por qué yo no soy capaz de mantenerme así todo el año? Y al final esa comparación te lleva a que entre en un círculo vicioso porque dices, tengo que comer mejor, pases como él, tengo que entrenar más y acabamos llegando a estos extremos de los que estábamos hablando antes. Escucha como suena Voz imposible va a llegar ya Nadie me va a frenar Ahora soy yo el que se va a levantar Escucha como suena para la beggar Ahora soy yo el que se va a levantar Taylor